Saludos mi gente, espero que tengan un día lleno de bendiciones Por favor no olvides utilizar el promo code CARONTE cuando hagas compras en la tienda web Como siempre los links están en la descripción del video, aquí puedes comprar cosas para ti, para regalarle a algún amigo Y si eres creador de contenido es buena herramienta para sorteos Llego a la 10.0, estamos celebrando el décimo aniversario de What Robots Y aquí está el nuevo robot Pathfinder, la nueva meta Acompañándolo estas nuevas armas que son muy similares a la Jock, Cloth y Talon Pero en lugar de aplicar efectos de oxidación o ROS, aplican efectos de congelación Lo que debilita las defensas de tus enemigos y de paso lo realentiza Por favor no te pierdas el video si quieres sacarle el máximo desempeño a esta belleza También llegó el nuevo drone Freezo, este tiene una arma integrada Que también aplica efectos de congelamiento a 600 metros Tiempo de recarga 7 segundos, duración del efecto 5 segundos Desde el momento del despliegue recibes una bonificación adicional de 5% en la velocidad de tu robot Esto es por default y esta bonificación la recibes sin ninguna condición Aquí viene lo interesante y es súper importante que lo entiendas Este robot cuando tú aplicas efectos como supresión, congelamiento o deathmark a tus enemigos Tu robot recibe 95 puntos de defensa durante 10 segundos Y esto tiene que tomarlo en consideración al momento de efectuar el ataque O sea, antes de activar la habilidad del robot o antes de efectuar cualquier ataque Asegúrate de que utilizas ese espacio de tiempo, esos 10 segundos Donde puedes exponerte, donde puedes estar en una posición un poco más vulnerable Porque durante esos 10 segundos vas a estar recibiendo una gran cantidad de puntos de defensa Le doy énfasis a esto porque muchas personas se están quejando del desempeño del robot Y es que posiblemente no lo estén utilizando de la manera correcta No es un robot automáticamente roto, es balanceado Así se puede volver una máquina de combate poderosa Pero no olvides que es un robot de apoyo y además, como te digo Pues requiere un poquito de esfuerzo por parte del comandante Una vez que terminan los efectos de supresión o la carga de supresión Recibes un 90% de protección en contra del daño gris durante 5 segundos Todo este tiempo es sumamente importante Son cosas que tienes que considerar justo antes de aplicar el ataque Sobre las habilidades del robot, vamos a estar discutiéndolas durante el gameplay Porque necesito que vayan viendo según va sucediendo Estos son los módulos que voy a estar utilizando Aquí te presento el nuevo piloto Que cuando activas la habilidad de tu robot Recibes el Shield Breaker O tienes la capacidad de ignorar los escudos de energía durante 3 segundos Cuando el robot Pathfinder activa su habilidad Le aplica efecto Lockdown paralizando a sus enemigos Mientras que también le aplica un efecto Deathmark Que aumenta el daño que está recibiendo este significativamente Si logras completar la eliminación Si logras acabar con ese adversario Mientras la habilidad todavía está activa Tu robot y todos los que te ayuden Todos aquellos que participen o asistan en la eliminación de este objetivo Recibirán los beneficios de la bonificación Hunter Esto significa que recibe 20% de daños adicionales 10% de velocidad adicional Esto se puede acumular hasta 6 veces Y dura durante toda la partida O sea que puede llevar a todo tu equipo A llegar hasta incluso 120% de daño adicional Eso es increíble Y 60% de velocidad adicional Aquí está el marcador de Supremacía Pathfinder Estas son las puntuaciones que recibe Dependiendo de los objetivos que complete Durante las batallas Ya sea capturando balizas Ganando partidas Utilizando este robot Haciendo eliminaciones Todo esto Aquí está la puntuación Si quieres verla Toca el puntito de información Y ahí encuentras pues todo En este marcador puedes conseguir la skin Súper importante conseguirla Así como algunos recursos que te pueden ayudar Pues a completar ¿no? A preparar ese robot Generalmente no hablamos de esto Pero si estás intentando comprar este robot Yo siempre les sugiero que toquen el puntito Antes de comprar La I de información Porque así saben Directamente cuáles son las cosas Que te pueden salir ¿no? Cuando compras estas tabletas Que bueno Hay algunas cosas que yo considero Que ya no deberían estar ahí Pero puede ser que te salgan ¿no? Pero de todas formas siguen siendo buenas O sea la Subduber sigue funcionando Las Noir, Fen, Bau Siguen siendo buenas Y si estás buscando directamente El robot Este es el color que tienes que buscar Ya estás viendo Aquí te puedes conseguir El Pathfinder O el Shenlow Que está buenísimo todavía El Dagon y el Curie Bueno yo trabajaría en el Shenlow Y definitivamente en el Pathfinder Este espejo reflector rojo Que me estuvieron preguntando sobre él En estos días en el test server Yo honestamente Yo subo el video al principio Explicando que es lo que viene Y después no me gusta subir contenido Desde el test server Porque generalmente El desempeño que tienen los robots En el servidor de prueba Ni siquiera se acerca Al verdadero desempeño Que tienen estos robots En el life server Pero este reflector rojo Aplica su presión A los enemigos Que te atacan A cierta distancia ¿no? Reduciendo significativamente El daño de sus armas Al principio Yo sé que puede ser Un poquito frustrante Yo honestamente Esperaba más De estas armas Pero Tomando en consideración Que una vez que empiezas A hacer kills No solamente tú Sino los robots Que te asisten De tu equipo Pueden llegar a recibir Hasta un 120% De daño adicional De bonificaciones Que duran Durante toda la partida O sea Son 6 veces Que se puede acumular Este efecto Si recibes 10% De velocidad adicional Puedes terminar Con tu robot En un 60% De velocidad adicional Para ti Y los aliados Que te asistieron Y hasta 120% De daño adicional Ahora No me queda claro Si cuando eliminan Tu robot Estos robots Permanecen Con esa bonificación Yo me imagino Que sí Debería ser así Pero bueno De todas formas Tus aliados Con esa cantidad De daño adicional Y con esa velocidad Este es un robot Que si tú lo ves De tu lado En la partida Protégelo Cuídalo Trata de asistirlo Trata de sacar El máximo Recuerda que Si lo logras ayudar Si logras asistirlo En esas eliminaciones Especialmente Cuando veas Que activa La habilidad Cuando veas Que detiene A tus adversarios Ese es el momento De atacar E intentar conseguir Esas bonificaciones Haciendo la eliminación Lo antes posible Hoy en la noche Vamos a estar haciendo Directos Para que tengan La oportunidad De interactuar Con este robot Ya sea asistiendo A este Shenlow 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 Yo amo el Shenlow Shenlow Es un robot Patroles Esto Que mucho fastidia Este robot Bueno Pero nada Así pueden ver El desempeño De este robot También Pues me tardé Un poquito En hacer el video Porque quería usarlo Durante más tiempo Y encontrándome Intentando Hacer que mis Tres neuronas Logren empatar Cómo funciona El drone Cómo funciona La habilidad De robot Combinar Todas estas cosas Para poder obtener Un desempeño Menor Estuve viendo Videos De otros creadores También Incluso de mentores Y me di cuenta Pues de que No soy el único Que está un poco Confundido Pero me parece justo Me parece justo Que saquen meta Así Que sea un poquito Más Balanceada Por lo menos Hasta el momento Que no sea Que ellos digan Vamos a darle Un reajuste Para que quede Un poquito Más fuerte Porque Así somos Si no aguanta Mucho Nos quejamos Se aguanta Demasiado También Pero Pues nada De todas formas Durante el directo Pues tenemos La oportunidad De trabajar En equipo Esto es un robot De apoyo Si todos Me ayudan Si lo van Protegiendo Si van aprovechando Las situaciones En las que Pues la habilidad Está activa Sobre ciertos robots Pues podemos hacer Que prácticamente Todos los miembros Del equipo Obtengan Esas bonificaciones De velocidad Esas bonificaciones De daño Y pues nada La pasamos bien Un rato Aquí los videos Son un poquito Más serios Aquí va todo Más dirigido A desglosar A desglosar La información No para No sé De alguna manera Que te digo yo Májarle un poco La papa No para que Para que esté Un poquito Más pasable Yo no me explico Yo dos neuronas Tengo Yo estuve A punto A punto De un derrame Celebrar Leyendo Solamente Las destrezas Del drone Pero si está Muy interesante Durante toda Esta semana Durante todo Este evento Van a ver Diferentes Actividades Estamos planificando Hacer un pequeño Torneo Pequeño digo yo No Acá entre nosotros Y pues nada Preparándonos Para conseguir Ese Fenrir Ultimate Y esperando que salgan Las primeras Datapads Ultimate Para saber Si efectivamente El Fenrir Ultimate Pues va a estar saliendo Como todos esperábamos En el próximo Evento Si en este Sale el Fujin En las Datapads Pues Todo perfecto Vamos a tener entonces Todo el mes Todo este evento Para que Vayan guardando Recursos Para que puedan Conseguir Esa bestia Ustedes lo vieron En acción Es una bestia Y ese si que Totalmente vale la pena Invertir en él Porque te va a durar Mucho tiempo Ves que el robot Se desempeña Bastante bien A mi me está gustando Pero Lo que si te digo Es que No va a ser Como el 8cochi Por lo menos De momento No está funcionando así Pero mira Boom Godlight Ve Mira la velocidad Que ya Tiene este robot Por eso le puse Módulos Solamente De reparación Porque velocidad Es considerable La velocidad Que tiene Sin haber activado Las bonificaciones Pero una vez que activas Esas bonificaciones De daño Y de velocidad Se convierte En una máquina Imparable Y lo más importante Que puedes compartir Esas bonificaciones Con tus compañeros De equipo Eso es algo Que si saben aprovecharlo Yo espero que no pase Como pasó Con el iMUGI Este robot iMUGI Con esos portales Abría una gran ventana De oportunidades Para desarrollar estrategias Y prácticamente Nadie lo usaba Yo creo que yo me topé Solamente con dos O tres equipos Que verdaderamente Aprovechaban los portales De robot IMUGI Llevando Los camper Aquí mismo En esta ciudad Posicionando los camper En puntos elevados Para que pudieran Hacer su trabajo De una manera Más cómoda O ya de plano Te enviaban IMUGI Y cuando aterrizaba Que se abría el portal Parecía Un carrito De payaso Era una estampida De ocho coches O de angler Cuando era Entonces la meta Pero vuelvo y te repito De estos fueron Básicamente Dos clanes Bueno Literalmente Como dos clanes Así que nada Te espero hoy En el directo Vamos a jugar en equipo Vamos a ver si Desatamos el verdadero potencial De este robot Y nada más familia Suscríbete Y déjame tu like Si te gusta el contenido Que preparamos para ti Eso me ayudaría muchísimo Para seguir creciendo Por favor No olvides utilizar El promo code Caronte Si haces compras En la tienda web Así nos apoyas Y nos ayudas A llevarle un ratito De alegría A algunos de nuestros hermanos En nuestra queridísima Latam De momento Ha sido todo De mi parte Espero que la información Te sirva Y hasta la noche Bendiciones ¡Suscríbete! 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 Gracias.